Si como chicle es muy poco profesional, hazme igual, ¿eh? Pues entonces como chicle, pues ya está. Y haz pompas y todo si quieres. Hola, ¿qué tal? Pues estoy aquí con Mario Jefferson, que es uno de los candidatos a representar a España en Eurovisión. Ha pasado todo así que no lo estoy asimilando del todo, pero sí, contento. Historia de España. Historia de España. Bueno, tú ya has estado en Historias de España. Y me las he cargado todas. Eso te iba a decir, como te cargas Eurovisión y vayas, esto es un tema. No, estuve en Factor X y se canceló. A mí me echaron, duró más semanas y luego se canceló. Eso no es mi culpa. Operación Triunfo sí se canceló. Porque Eva Perales estuvo tanto en Factor X como en mi Operación Triunfo. Todavía dije, es ella la gafo, ¿sabes? Pero luego ya fui a Tu cara me suena un día. Fue bien, han robado. Amaya y yo somos amigos de Twitter. Chicos, Eurovisión va a continuar aunque yo gane. Has cruzado la pasarela. Sí, varias veces. Eso ya nadie puede decirlo más. Y estuviste con Geno en la edición, otra historia de España, la Geno. Bueno, y yo somos amigas. Geno sí que es historia de España porque fue la primera concursante en salir. Y la última es pulisada. Ah, o si vas a Eurovisión. Si haces un giro. La vuelta para tu lado. Geno giro. Geno giro, perfecto, ya está. Voy a bailar por primera vez. Y la coreografía Miriam Beneditez. Yo estoy todos los días en el gimnasio haciendo la cinta. Y a la vez cantando para tener más resistencia. En OTE fue la primera vez donde yo aprendí eso. Y yo siempre ensayaba la coreo sin cantar. Y un día Nina me dijo, ahora cántala. Me puso la grabación del audio y me ahogaba, no, lo siguiente. Entonces estoy ahora como aprendiendo para el día de la gala, esos tres minutos al menos, a hacer bien las dos cosas. Pues yo lo que quiero hacer es un challenge, pero adaptado a Eurovisión. Yo sé que tú eres un salado. Que me invitas a la Melody. Pues hemos venido aquí esta tarde para hacer un challenge combinado con Eurovisión. Que consiste en... Representar imágenes de Eurovisiones con lo que haya en casa. ¿Este? Sí. Venga, vale. Si eres un Eurofan de verdad, ya sabrás qué actuación vamos a hacer. Voy a coger la estrella. Súbete ahí en el modelo, te come un bocata. Así. Y para arriba. ¡Ah! Si lo enganchas del movido este... Se me saca un ojo. ¡Uy, maricón! A que sabéis ya quién soy. Mira que hay cosas que dices, nunca haría esto en la vida, ¿no? Y de repente te ves así y dices, pues mira, pues sí. Sí, claro, se nota que hemos mejorado la técnica de la segunda vez ya. Ha ido avanzando mucho en realidad. O sea, ya quisieras tú que hoy fuese sábado y estaría... Vamos, yo hoy salía al cuenca así. Es que estás clavado, ¿eh? Una, dos y tres. Hemos hecho perfecto. Qué fuerte tu funda de las Spice Girls. Igual no es muy de monstruo, pero es de One Direction. Bueno, a alguien le puede dar miedo. Hombre, es verdad. Y yo salgo también, ¿no? Claro, claro, claro. Venga. Una, dos y tres. Esta, buenísima. Es que estás perfecto. A ver, si lo... Que yo haya tardado menos en ponerme más que tú. Es para reflexionar, porque... ¿Cuándo estás puerto tú eso si no tienes pelito? Poto la de una. La otra parte es un que preferirías. Eurovisivo. Es como si a los guarro yo te digo que prefieres comerte un vómito o una mierda. Pero como Eurovisión. Con Eurovisión. Comente un vómito o una mierda en Eurovisión. ¿Qué prefieres? O sea, pongamos que tú eres yo ahora mismo y eres una de las candidatas. Cantarías como una mujer. Igualmente. Y creo que si cantara tendríamos voz de señor. ¿De hombre? Sí. ¿Qué prefieres? A. Llegar a Ucrania y empezar a cantar y que tu micro esté apagado. O B. Que en mitad de la actuación se te abra el vestido por detrás. Y decir con tome y coño y seguir cantando. Hombre, si pudiera decir con tome y coño en la ocasión, si me he pasado del vestido y puedo decir lo de ole mi coño. No ibas a decir ole mi coño. Tú pensarías por dentro con tome y coño para adelante y sigues cantando. No es que vayas a decir con tome y coño a lo rosa ole, me he equivocado, ole mi coño. Si no puedo decir coño, que era lo del micro, que se me apague. Creo que tenemos que ponernos, quitarnos eso porque me estás hablando y es que no estoy pensando en otra cosa. Ir a Eurovisión y que no te hable ningún país o... Me ha pasado alguna vez en la vida esta. Claro, por eso a mí también, entonces que te ignore Europa es un día. O que le gusta a la gente. Hablar, ¿eh? Madre mía. Que se te cuele un espontáneo en la actuación. Prefiero que se me cuele un espontáneo en la actuación porque el rollo víctima de toda la vida funciona. En gran hermano las víctimas siempre ganan. Además, ¿así se acordarían más de la actuación? ¿Sería como España? Ah, la del pago que se subió. Bueno, al Daniel Díger no le fue ahí un poquito bien. Estar en el escenario de Kiev y de repente ahí de todos los nervios vomitar o quedar en última posición. La gente que queda de última posición al final se les recuerda. Bueno, a ver, si eres el que pota en Eurovisión. Papá, eso te iba a decir, si vomitas en medio de Eurovisión te va a recordar todo el mundo. Es marketing también. Ya, es que yo pota no soy desagradable. No salgo bien. Prefiero quedar última porque pota en la tele... Y los últimos serán los primeros. Ah, dicen. Bueno, en Eurovisión si eres último eres último. Eres último. Sí, ahí no eres último. ¿Tú también última o pota? Pota igual no quedo último. Igual ahí sí que eres... Prefiero pota. Víctima suprema. Toda Europa mandándote cosas para tu estómago. Preformario. Venga, con los cojones, vomito. Ahí está. Por España. Por España. Por la patria y por mi país. Yo poto. Por mi país poto. Si te dicen, si te enrollas con el de Chipre, con la de Azerbaiyán, de Irlanda y con la de Bosnia y de Zegovina, estás en el top 5. Del montón. Del montón, pero del bueno. Del de los reservados. Bueno, alguna hora del montón para abajo. Bueno, pero aseaos. Es muy difícil ganar Eurovisión. Un top 5 es un tema. Es volver a mi país con dos cojones. A por el top 5. A pechugando. No te preocupes. Y no se filtra en un polígrafo ni nada. No, en ningún lado. Vale. Eso sí. Vas a Eurovisión. Sí. Y allí hay como un muy favorito. Grecia. Salís de fiesta por todos los países. Sí. Grecia está to ciega. Está muy ciega. Está en un punto de decir, me tomaba otra. Y algunos dicen, yo me piro. Azerbaiyán se va segundo. Azerbaiyán ya está durmiendo con la manta puesta. Desde las 10. Vamos. Tú estás perfecto de la voz porque te has tomado tus cuanuras y tus cosas. Y porque España demuestra que tenemos mucha fiesta y mucho arte. Total. A eso también hay que trabajarlo. Y dices, mañana es Eurovisión. Que también sale el día antes. Muy mal por nosotros. Pero bueno. La ayuda se le dice, Grecia, hija. Vete a dormir. Vamos a casa ya. O dices, esta ronda de llaves. Hija puta que no vote. La pago yo. ¿Qué pasa? Que yo cuando me arranco, si se han ido todos los países y estamos Grecia y yo, un mano a mano, diría, Grecia, un Jägger. Y tumbo a Grecia. Y luego yo me acuesto, ¿vale? Me guardo la vocecita y al día siguiente voy a cantar. Y ¿dónde está Grecia? ¿Dónde está Grecia? No lo sé. Uf, qué pena. Y llamo a Ilenia. Eres la jefa de televisión española. ¿Vale? Y tienes a esos seis. Entonces les pones unas puestas en escena de mierda a tres de ellos. Yo esto lo tengo claro. Porque de los seis tengo mis tres favos. Le claim a Paula Rojo y a Maika. Tienes que echarle a uno de ellos un laxante cinco minutos antes de la gala para que se cague encima. A mí no me salves el último porque estoy aquí sentado, ¿eh? Ah, no, no. Tú no puedes cagarte encima porque vas a bailar. Y si no vas a dejar eso, ya no mierda, ¿sabes? Aunque lleves pantalón apretado, a lo mejor eso no filtra. Bueno, da igual. Mírenla tampoco. Igual algo que se cague Manel porque va a estar ahí quietecita. En la guitarra. Digo, entonces ahí baja por la pierna. Luego deja un reguerillo que allí os enteráis. Pero la gente no. Claro. A uno de los dos tienes que hacer que un fuego se caiga del platón y aplaste a uno de sus bailarines. Hija puta, me vas a tirar el fuego encima. Mirela no puede seguir haciendo historias así. O sea, Mirela tiene que irle bien en la vida. Yo te veo a ti salado de decir, venga, no pasa nada. Yo lo siento por lo de tu forma. No pasa nada. Y por último, no porque te guste más o te guste menos, ¿cuál crees que va a ser el resultado final? Paula Rojo o Maika. Sexto y quinto. Leclean. El segundo y el tercero que me bailan. Yo creo que está entre Mirela y tú y que va a ganar Manel. Ahora, como no hacerte ninguno... Ahora es cuando va Maika. Ahora es cuando va Maika y digo, venga, me retiro. Y te lo tiras de Eurofán. Porque tengas una actuación digna que quede ahí para la posteridad. Que tú digas, ole mi coño. Es hablar con confusión. O haga como John Cobra y la ley de Parque. Y decir, cómeme los huevos. Y decir, cómeme los huevos no me gusta. Yo es que soy mucho más de hablar de coño, la verdad. Yo también. O sea, no tengo coño. Pero es que me encanta la palabra coño. Pero es que aparte coño está asociado a lo malo. Y eso me da mucha rabia. En plan, qué coñazo. Pero algo bueno es la polla. Hay que reivindicar el coño. Yo a la gente que reivindica el coño me cae muy bien. Así que tú, reivindica el tuyo. A ver, yo reivindico mi coño cósmico. En este vídeo yo me estoy dejando fatal, ¿eh? Para que la gente me bote en cada Eurovisión. Me volveré aquí a sentar para contar mi experiencia. Si es negativa, vende de aquí a... A cagarnos en todo. A decir de todo. Está el seguro visivo en la próxima visita. Seguir a Mario en todas sus redes sociales. Y a quien no le hago mucha gracia todavía. Esperaros al día del directo. A ver si os gusta la puesta en escena. Como canto en directo y todo. Chao.